Yo es que no puedo, o sea, estoy todo el rato saltando, entrando, saliendo, entrando, saliendo Si nadie viene conmigo es imposible Yo es que no puedo llegar Me está matando la alfara Yo no entro pa' nada Yo creo que... La gente está yendo a su bola Mira, 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 mira Tiene parte de la polla con él Un poco sin Pharah Vamos, vamos, vamos al punto de sales Esto lleva aquí pa' marcarmela Vale, adiós Pharah Oh, if Mercy ill, just kill the Mercy first Qué cosa de puta, eh, tío Me voy a cagar en tu puta madre, hombre Están jodidos aquí, eh, se ha parado en el barrenta Ya está alfara, tío Oh, ¿verdad? A quemar la pista ¿Qué pasa, Magri? Tan chulo eres Se me tiene el Magri hasta la cara, tío Se me tiene el Magri hasta la cara, tío O sea, es que no sé qué hace ahí la gente Interamente Interamente Si, no es difícil, esto es solo... No, 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 no Ya me voy No me voy a dar Un 75, eh Nada, para que pillamos, eh Mata a una Mercy también Es que no te jodes, tío Sí, de nuevo, eh ¿Cómo? Mata a todos, tío No paras No paran de saltar, tío Nosotros habíamos podido matar a la fara cuando... Tío, la mierda Tío, la mierda Venga, tío Están tocadísimos, tío No me lo creo Me ha quedado solo en el punto, tío ¿El equipo? Sí, no... Es lo coger ahora A mí me ha matado No tenemos una Mercy que nos reviva ni nada, eh Mira... Mira el Zenyatta, tío Vaya tela Ir al punto, ya, ir al punto Esto es bueno Sí, esto es bueno Gris muerto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Orisa está en la mierda, eh, chavales Orisa, Orisa, Orisa Vamos, chavales Pillamos, eh Mata... Mata a Mercy ¿Tú has que pillar algún? Que alcanza detrás, chavales ¿En serio? Ya está, ya está Me ha tirado la ulti a mi, tío, en la cara La subnormal Voy a por ellos Buena, buena, buena Bien, chavales Que se puede ganar esta mierda Pues claro que se puede ganar Carritos mono, cabrones Es que con Lucio voy 9000 de curación, algo así Ay, cabros la puta Es que el Zenyatta este es malísimo, tío Pues ahora al final se lo ha marcado, eh Sí, pero... Tío, yo no me gusta jugar con soldado Ya, pero... Ponte Reaper si quieres Ponte Reaper, tío Que él tiene a Macri, él tiene que matar a Macri O sea, el Macri tiene que matar a Phara ¿Sabes? Para aquí queremos dos punters de Phara Si tenemos a Zenyatta que le pega el orbe y a Macri O sea, la carga de dos hostias Ya ves, es que le he pegado un tiro y la mata casi Por eso Cuando pegue dos Ya está hecha Vamos al punto No, no, no Estoy aguantando aquí La Zenyatta ya ha muerto, tío Estoy por detrás de ellos, no me porjula Estoy jugando con el Tal Tengo la Mercy, tengo la Mercy, al Lucio Que alguien venga conmigo, vea Que juego yo Yo he muerto, se lo ha matado por él Nada, nada Ya que no aguanto, me voy Ya que me comas la polla O los voces del canal No sé, que dice que juegues solo el Tío en Berry Pero... oye Me dejas a mi soldado, al vero La Pharah me está reventando No, yo con Christian, nada ¿Por qué? Si eres tu mejor con Christian que yo Es que es ridículo, tío Estaba yo en el techo Tira un pepo la Pharah al chulo y me mata, ¿sabes? No, no entiendo Es que me revientan, tío Me revientan Venga tú, esa Pharah no es oro ni de coña, o sea ¿Qué me estáis contando? A ver, piensa que le están curando tanto al Lucio como a la Mercy del Rato O sea, pero yo que sé Sí, vamos, vamos Vamos a estar dec 2002 Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quieres matar al Ampers? Mega 2 para abajo Está justo a Paraty Mira como vuela, que se ha salvado. ¿En serio? ¿No ha salido para abajo? No, tío, se ha llegado a enganchar a la pared y ha saltado hasta ahí. Vienen por aquí, por la derecha. Mejor para ahí. Me matan, me matan. Me ha tirado porque si no moría. Qué buena. Mataste a uno. Además, lástima que la diva vuele. Pero que vengan por aquí si quieren. Tengo, 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 tengo. Muerta. Voy, voy, voy. Espera, espera. Venga, hombre. A la Mercy. No os colompiéis. Mato a la Mercy y vuelvo. Todo redondo. Alvero. Cuidado, Alvero. Cuidado, Alvero. Si quieren que vengan, eh. No me matan. No. Sí, sí, me mato. Se ha tirado el Zenyatta. Vamos, eh. Se ha tirado tarde. Salid del punto. Están desesperados. Muerto. Viene Diva por aquí. Con Macri. Alcanzo. Che, me vas a tirar a mí. A papi. Buenas, Alvero. Se ha tocado, eh. Buenas, chavales. Un Reaper, eh. Da igual. El Reaper. Para afuera, Reaper. Alcanzo, Alcanzo y Mercy entran. Si los empujas. Sí, sí, están aquí. ¿No paran de venir o qué? Entrarán cuentagotas. Ya está, ya está, eh. Es nuestro. Buenas. Estamos... Carritos. Si ganó esta, subo, eh, chaval. Me duele las muñecas, chaval. Una barbaridad. Flipas. Estaba de reformas, tío, vaciando la casa y mierda. Los brazos he hecho mierda. Los pop ya no te entran, ¿no? Los funky pop, eso. Tienes que hacer reformas para que te entren en casa. No, la vecina abajo, que es muy pesada. No tenía hasta la polla. Me haces mucho ruido. Pues si hacías una gotera, ¿sabes? A lo mejor se cagaba en tu vieja, ¿sabes? No, es que me levantaba a pamear y se pegaba a hostias a la pared. Porque hacía ruido, ¿sabes? No te digo más. Ahí, en palibasco, estáis todos muy locos, eh. No, es esa que está margada, tío. Sí. Es una mierda, es porque no se atreve a subir. O la reviento. Es como el... La esponja de esta de... Esparto es vuestro cepillo de dientes, ¿no? Sí. Jajaja. Está aquí el Lucio, tocadísimo, eh. Lucio, tocadísimo. Ya estoy con la messia full, tío. La tengo amargada. Lucio, tocadísimo, tío. Se han puesto mono, eh. Se han puesto mono. Se han puesto mono, tío. ¿Por qué no estabas reaper? Estabas reaper, hombre. Pau, me ponen fino. Necesitas reaper. Farah aquí no es tan fuerte. El mono, el mono. El mono, hermano. El mono me jode mucho, tío. Bueno, bueno. Al Macri. ¿Qué queréis? ¿Raper otra vez? Venga. Eres un pesadillo, hijo de puta. Farah. Es que la gente se empeña por ir por el puente y aquí Farah te tira esta vez. Por la cura, por la cura. Bueno, acabe. Está aquí. No le trae a Mercy, tío. Me he tirado. Venga, tronquilita. El mono, tío. El mono, el mono, el mono. Hermano, hermano. Hermano. Vamos chavales. Oh, que buena, tío. Me ha salvado todos los gt. Yo he visto cascada. El mono tocadísimo, tío. No os jodáis. Es que está la puta Mercy con él, ¿sabes? Ya. Fíjate ya, puto Luz, tío. No puedo más, aquí. Joder, me zurra el Magri. Joder, macho, pero qué puntería tiene. Es que el Magri es bueno. Vamos, chavales. Hola, puta Mercy. Es pesada. Venga, hombre, ¿cómo me ha matado, tío? Nada. Nuestro idiota no nos soluciona nada. Este punto también se nos dio mal antes, ¿no? Entro. Por lo menos entra el punto. Quiero, quiero, quiero. Tentar, entras, aunque sea. He entrado, pero tengo 150 de vida, ¿sabes? Estoy más muerto que muerto. Estoy llegando yo. el Magri ha gastado ultima para meter a la Pharah. Yo no aguanto aquí mucho más. Vamos. Aguantar, que llevo en un tri. Yo me cuelo por el agujero. No aguanto, no aguanto. He metido ulti. Yo tengo que pirar, yo tengo que pirar. Me mato el mono, tío. No puedo. Me conterrizan encima a la ulti. Ve a tres muero aquí. Ya está. Tío, no me jodas. Así no puedo hacer el carrito, ¿sabes? A mí el mono me ha jodido mucho. Me lo han cambiado a Tracer. No me jodas. Hay que ganar, tío. Vete la puta, Tracer. Me dejé divas, coño. No, no, no lo hagas. Reaper, por favor. Reaper te va bien, eh. Pues no he hecho nada en esta puta partida. Me han matado todo el reto. Ya, pero que no hemos hecho nada. Reaper palmo no es la clave. Lo que pasa es que hay que matar a... Plata en daño. Por aquí. Tienes ahora a D.Va. Tienes ahora a D.Va. Yo voy primero en asignar todos los objetivos. ¿Lo llevas? Catorce. No, yo trece. ¡Plata! Agota. Yo voy para adentro. Vale, vale. Soldadísim... Soldadísimo. En medio de soldado tocadísimo. Soldadísimo Lucio, Lucio en la mierda Buena chavales, buena, buena Muy buena Si venga hombre, ¿cómo tiene el res ya? Es buena esa Mercy Coño, es la de la supuesta diamante Mercy se va para abajo Togadísima Mercy Lucio Tenía un ulti pero no la voy a gastar El mono, el mono, el mono Me has desgastado ahí Me pueden poterar contra la pared Cuálatela albero, cuando entran por un lado Me la tiras ahí Me la he guardado para no morir Si, el geniata que se la tiras para no morir también Muy gilipollas Yo estoy a punto de ulti Eso es suya, ¿no? Salís, salís Yo voy a morir, ¿eh? Venga, que me la corta Voy a morir, tío, muerto No hay, no hay, no hay, no hay Tandona Muerto Ok, review, catch, review Vamos chavales Aguantar un poquito No hay, tío No hay, tío Luzio ha muerto, eh Vamos, vamos, vamos Vale, y para también Vamos, vamos Está aquí el mono, tío Vamos al punto Está ahí el mono contra el sol El mono se ha suicidado Messi muerta, eh Buenas, chavales Vamos, eh Queremos que ganar esto, coño Que quiero subir No es cojones No tengo cura, tío Fabián, si te quedas un poco Tengo cura Tengo cura Me está curando a mí Que estaba pelado ¿Cómo vais de cura ahora? Tengo ulti, ¿vale? Mía el mono, mía el mono ¿Has visto el mono? Salí, salí, chavales ¡Apolo! ¿Qué cojones, tío? Pilla a todos, tío ¿Pero qué habéis hecho? Estaba saliendo No me dio tiempo a salir No jodas, tío No jodas, tío Voy, eh Su Mercy tendrá rest, eh Vale, voy a intentar hacer la Focus a saco Mata la Mercy, mata la Mercy Vamos, eh, chavales Vamos, que pillamos ¡Vamos! Muy buena, tío Muy buena, uy No pasa nada, eh Muy buena, albero, tío ¡A ver, hermana! ¡Buah, no! Bueno No sé si se ha salvado a alguien Vale Solo queda Mercy, eh Aguantamos, aguantamos Matarla, matarla Vamos, vamos, eh Ganamos, eh Vamos No entra, eh No entra, que la empujo Joder, ha entrado, tío Vamos El mono, tío Vamos Buena, tío Buena, buena, buena Vamos, vamos ¿Quién queda, tío? Para Tocadísima Tocadísima Vamos Vamos, vamos ¿Quién está, tío? ¿Y ahora? Muerta Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, tío! Vamos Sí Sí Vamos ¡Joder! Eh, 22.800 He curado, eh ¿Eh? 22.800 He curado Y 28 asesinatos No je, tío Ha sido súper burra, eh Sí, sí O sea, tú fíjate que, mirad Yo me estaba yendo a Cuenca, ¿sabes? Todos estábamos saliendo Brutal, tío Ha hecho un Zaska Pero muy guapo, eh Se lo ha marcado, se lo ha marcado Sí, pero no lo ha servido para nada A perder Vamos, no he subido, tío No he jugado, es que me he quedado uno Madre mía